¡Ey! ¡Así tenía que ser! ¡Y tú, me llego! ¡Sweep! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estoy! ¡Estoy! ¡Pala! Con los videos ahorita La mera neta del planeta guys Ahorita los estoy fallando mucho Because I haven't been uploading in a while There's just a lot of like School and work stuff that's been going on Y toda vida personal Y cosas así Pero I'm back on track And I am trying so hard To get you guys out content And to You guys out videos to watch I have a couple Like content videos and vlogs That I'm going to be doing this week for you guys And I'm so excited Pero espero that you guys are doing great I hope that you guys are having a great You guys had a great weekend And you guys will have an amazing week Este Hoy 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 Haciendo todo A little bit weird That's why Pero today we're going to go see Pepe Aguilar And I'm so excited I'm bringing one of my friends with me You guys will see who in a second Or ahorita cuando vaya por ella Pero you guys that's going to be it That's not going to be it for today's video It just started But that's what's going to be in this video today guys If you guys want to come with me And see the concert Conmigo Entonces stick around And watch this video guys Um Right now I'm going to show you guys Outfit of the day Para que nunca falte Outfit of the day No puede faltar Pero Yeah guys we're going to go And if you guys want to stick around And see Continue watching the video Okay you guys So this is outfit of the day I brought my Tejana out today Because It's a Tejana type of night Um So this is what I have going on guys I have My boots Um Yeah These are long Like Toe Square toe boots And then I have my Wranglers And then I have One of my area beds That I get in Texas And then I just have This like this regular Like blue top That I put to top it on With this kimono Um So this is what it looks like Um And then I have like this Little horseshoe necklace That I paired Um And I got this at With um At R&R boutique And then my earrings That I got at Dior Rodeo And then And then I have My Justin hat My Justin Tejana That I got here in Chicago And yeah guys This is outfit of the day Ooh Who saw it? No I'm just kidding But yeah guys This is what I'm going to be Wearing tonight So Yeah I'm going to go pick up My friend Dior Rodeo And now Bye 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 Adivina Who I am I have to do this Oh my god With this girl Beautiful girl If you guys are watching And around the Chicago area I'm pretty sure you guys know her Guys It's Giselle Hey Hey guys I just picked up this Dior And we're going to See Pepe 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 You know the only song I know The Chilito I don't know Like A couple of songs But it's okay Because we're going to have Coyote Girls Sponsor us Dude Imagine Um Coyote Girls I bought all of that For real Okay guys So we are gonna go We are gonna get going Because It starts soon So Ahí los veo Cuando Ligo ¡Gracias! 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 ¡Qué complicado! I was going to go to the right La Mexicana más joven Con una nominación al Guami Y dos nominaciones al Latin Guami ¡Gracias! 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 Viva el sol de Santa María Naciste en aquel marido Llenaste de algo gozo Entre mis encantos de la linda vida Algo en la luz de la cruz En la luz de la tierra En la luz de la tierra En la luz de la tierra Llenaste de algo gozo Entre mis encantos de la linda vida Chia Chia Llenaste de algo gozo Queda una toalla Mientras que de mi situación Puede soltar que no te quiero No me confieses el motivo Y yo mismo no comprendo De todas las verdades que te digo Porque no sé No sé por qué realmente todavía no me interesa No sé por qué realmente todavía no me interesa No sé por qué realmente todavía no me interesa Yo quiero que te enamores Que te encuentres otro cariño Y que tú seas el que enamoraré 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 Yo quiero que te enamoraré Y que tú seas el que enamoraré Sin embargo no te deseo Sin huir me contó No me diste tú No me diste tú No me diste tú Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Un aplaude bonito Le damos la bienvenida Toma el gran plazo En este espectáculo favorito inglés El único tan maravilloso Vea usted cómo se mueve su cabalgadura En un pilopio perfecto Mientras el charro, mientras el maestro Florea su soja de estribo estribo De lado a lado Como el baile de la zona Y el soja de Mariachi El maravilloso de México Empieza a trabajar su cuerpo Por la lado izquierdo Ven ustedes Disfrute esto Por la lado izquierdo Larga la zona Larga la tía Romance puro Como el baile de las olas Y televisidad Para reganarnos estos ejercicios Tres Ü Por la banda dramática Un gran Me trataste peor de tus canciones, pero ya me cansé de acuntar Y hoy te vas a chistar mis humildes canciones Primera corpórate, la segunda boca pichó, la que se halló por un placer Tres veces tendrá bien, tres veces tendrá bien, tres veces tendrá bien Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volver a ver Y después de esas tres veces, no quiero volver a ver Y después de esas tres veces, no quiero volver a ver Solamente Dios del Cielo, que no quita mi gusto de él El sol, no tenés sobre el cabo, mi gusto de él Y después de esas tres veces, no quiero volver a ver ¡Gracias! ¡Gracias! canta Ahí está, esperando la injusticia inciende realmente el panorama con la esperanza en el club myerta para ir inciendiendo por el lado izquierdo ¡Oh, sí! ¡Y ahora, sí! ¡Ay, eso es igual! ¡Venga, los dos! ¡Venga, los dos! ¡Vaya, los dos! ¡Venga, los dos! ¡Venga, los dos! ¡Venga, los dos! ¡Venga, los dos! Aquí echándonos un poquito... ... ...firing ...a un poco outfit! ¿Qué es ella? ¿Qué tienes? Charlie ¿Qué es esto? ¿Dónde te pones? ¿De qué pones? A camono ¿De qué pones? ¿De qué pones? ¡No! ¡Oh, gracias! ¡Y nos vamos! Me voy a estar con nosotros y con tu amor Contigo, por contrario, ahora Yo no te río Yo no te río Yo no te cariño ¡Gracias! 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 ¡Qué extraordinario! ¡Vaya mañana le agranda al físico! ¡Una carnicia más! ¡Pero ella quiere al público! ¡Ella quiere aplausos y gritos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a apoyarla! Vamos a apoyarla con este ritmo extraordinario ¡Se va a que el cuerpo de los jugadores! ¡Ha pisado tierra! ¡Vuelve a pisar tierra! ¡Vuelve a montar una falsidad extracentaria! Porque ella sabe que tiene un público amable ¡Aquí me ha conmigo! ¡Vamos a ver! 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 respetan la diferencia, que no respetan las diferentes culturas. ¿Saben qué se puede hacer? No hace guerra ni problemas, prepararse, educar bien a nuestros hijos, hacer bien nuestro trabajo, enseñar de qué estamos hechos, porque este país sin los latinos no estaría ni a la mitad de donde está. ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Adiós! 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 So, today is the next day from the concert. Honestly, I had a lot of fun even though I was barbling a little bit. It's okay. But, I had a lot of fun. The concert was honestly like a 10 out of 10. I really enjoyed it. And how Bepe I like does his whole like performance and everything. It was definitely 10 out of 10. But, sadly this is the end of the video. But, before I end the video I do want to remind you guys that if once we hit to 500 subscribers I will be doing a giveaway on my channel. But, we haven't hit that yet. So, if you guys want that giveaway to happen be sure to subscribe to my channel. Share so other people can subscribe to my channel and become part of this plebada family. And, yeah guys. So, if you guys want that giveaway make sure to subscribe to my channel and share away. But, that's going to be it for today's video. I hope you guys enjoyed it so so much. And, I have a couple new videos coming in store for you guys. Para que se pongan las pilas. Para que vengan a ver los videos. Okay guys, that's going to be it for today's video. I hope you guys enjoyed it. Give it a thumbs up. Subscribe. Subscribe, thumbs up and everything. Okay guys. Bye. Los vemos en el proximo video. Los vemos en el próximo video.